De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, hay una nueva modalidad de estafa a los capitalinos. Los ciberdelincuentes envían un mensaje de texto o SMS notificando sobre una multa y usan una página web falsa del gobierno de la Ciudad de México a través de la que obtienen información personal y bancaria de los usuarios. Vamos a platicar con Ricardo Darling, él es vicepresidente de Ciberseguridad en Centro Telecom. Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes. Darío, buenas tardes para ti y todo tu auditorio. A ver, cuéntanos un poco más de qué estamos hablando, a partir de cuándo se empezó a detectar esto y qué es lo que tiene que tener bien presente la población. Claro, pues efectivamente es un tipo de ataque que se llama smishing, es básicamente un SMS que te llega a tu dispositivo celular y que se hace pasar por alguna página falsa de alguna entidad, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, alguna entidad gubernamental, pues efectivamente tratando de que tú hagas uso de ese link que te va a llegar en el SMS para llevarte a una página falsa y que a través de ahí te roben información, puede robarte tu identidad o incluso puede haber alguna descarga de un malware directamente en tu dispositivo celular. Así es como está operando. Básicamente ya lleva este tipo de modalidad de ataque alrededor de unos 30 a 45 días que se ha detectado, al menos en esta modalidad de hacerse suplantar como una entidad gubernamental. Sin embargo, es una técnica o un vector de ataque que ya tiene bastante tiempo y los ciberdelincuentes lo que han ido haciendo es modificando el vector de ataque, modificando la información, pues tratando de suplantar la identidad de diversas entidades gubernamentales. ¿Quiénes son los blancos más visibles para este tipo de fraudes y qué es lo que uno como usuario debe hacer para blindarse, para protegerse? Claro. Pues fíjate que en realidad todos somos susceptibles a este tipo de ataques. Estas son bases de datos que seguramente los ciberdelincuentes pueden encontrar en diversas, en la deep web. Básicamente descargan esa base de datos y al final del día usan ese tipo de servicios de SMS para mandar masivamente 5, 10, 20, 50 mil o una gran cantidad de SMS. Hemos detectado incluso millones de SMS que se han mandado a través de diversas plataformas. ¿Cómo nos podemos proteger en términos generales? Pues primero, normalmente muchas de las plataformas gubernamentales o de alguna compañía utilizan nombres cortos de SMS. Es decir, te llega un SMS y en el SMS, en vez de un número largo, te llega a lo mejor el nombre de algún banco o algún nombre de alguna entidad. Esa es la primera cosa que tienes que verificar. La segunda cosa es que si estás tratando de hacer algún pago a través de un SMS que te está llegando, no lo hagas. Desconfía de cualquier SMS que te llegue, verifica directamente con la entidad, ya sea a través de algún navegador o a través de alguna página web que tú directamente pongas en ese navegador o a través de un número telefónico del banco o de la institución que estén tratando de suplantar. Entonces, desconfía en ese sentido. El segundo tema es tratar también de tener una sanidad en tu dispositivo. ¿Qué significa eso? Implementar algún software que te permite identificar ya sea algún antivirus o algún antimalware. Puedes encontrarlo en alguna página o alguna tienda de tu preferencia, iOS o Android, descargarlo y a través de eso, pues evidentemente, este software te permitirá identificar cuando ya directamente viene un enlace malicioso directamente en ese SMS o en ese correo. Ricardo, ¿ustedes han rastreado este tipo de fraudes? ¿Conocen el origen? ¿Quién está detrás de él? Sí, fíjate que son difíciles de rastrear porque los ciberdelincuentes lo que utilizan es suplantan la identidad particularmente de un tercero. Hemos detectado, por ejemplo, compañías o SMS que aparentemente sí son verdaderos, es decir, suplantaron la identidad de alguna otra institución, robaron las credenciales, entraron a su servicio de SMS y a través de ese servicio mandaron una gran cantidad de información. Entonces, ¿qué significa? Que al mismo tiempo que nosotros como usuarios recibimos SMS falsos, los ciberdelincuentes no están pagando por este servicio, evidentemente. Están suplantando la identidad, robando las credenciales de algún proveedor de servicio y a través de ahí se meten. Entonces, cuando llegamos ahí es muy difícil detectar o rastrear la identidad del ciberdelincuente porque se pierde finalmente directamente en la entidad a la que fue robada básicamente la información. Entonces, es bastante complicado hacer esa identificación. ¿Se ha identificado o detectado sobre qué tipo de servicios son los que acaparan más esta práctica? Pues, finalmente, servicios como el SMS que tú me lo mencionabas, correo electrónico es uno de los también bastante utilizados porque a través del correo electrónico pues incluso no hay un pago directamente que el ciberdelincuente tenga que hacer por mandar correos electrónicos. En el caso, vuelvo a comentar, en el caso de los SMS tampoco lo pagan, es decir, suplantan la identidad de un tercero que sí está pagando por el servicio y al final del día pues pueden mandar a través de la plataforma del tercero cinco, siete, diez millones de SMS de una base de datos pues que finalmente fue adquirida a través quizá de alguna página robada. Lo que sí hemos detectado pues es evidentemente que los ataques se cometen desde direcciones IP externas, es decir, direcciones IP que están en otro lado del mundo, básicamente Rusia, China, entidades sobre todo del Medio Oriente, es desde donde normalmente surgen estos ciberataques. Pues Ricardo Darling, vicepresidente de Ciberseguridad en Centro Telecom, te aprecio mucho la posibilidad de haber platicado contigo. Muchas gracias, buena tarde a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes.